El proyecto Comedoc en Pitalito necesita el apoyo de la ciudadanía para que este espacio tenga la suficiente provisión de alimentos a fin de ayudar a los animales de la calle. La estrategia es auspiciada por la fundación, la cual instaló dos puntos en la ciudad. El proyecto Comedoc en Pitalito es un proyecto para que se acercan a colaborar y no se vio con necesidad de dudas para que puedan dar un proceso de recopilamiento de alimentos a fin de la vida. La presidenta del Club Rotarac expresó que espera una positiva respuesta de la comunidad en busca de garantizar la alimentación de estos fieles abandonados.